Uh oh, uh oh, me voy enamorando Uh oh, uh oh, me voy enamorando Uh oh, uh oh, me voy enamorando Apenas nos vimos, sé que no sentimos brutal A mí me tienen más Y tú soleías, seguro sabías lo que nosotros nos iba a pasar Es mi forma de decirte hoy Donde tú me digas voy Hay un lugar tan especial, tan especial Donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial Si quieres nos besamos y me voy enamorando Me voy enamorando Uh oh, uh oh, me voy enamorando Uh oh, uh oh, me voy enamorando Uh oh, uh oh, me voy enamorando No lo sé si te corta tu espalda O sea si me lo corta tu palma La curva es tener un mundo que a mí me atrapa Sobre tus alas despego mi vuelo Para contigo pelear y no quiero Tú me lleves en tus brazos hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial Si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Oh, 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 oh Disfruta la patea de mi pareja Seguí en este sueño Un movimiento demasiado Me marco por lo que estoy meto De carácter sensual Y voy a decir una señorita original Wow Mucho de la galaxia se mantiene volando Yo siento que la nube está acariciando Y es que a ti me voy enamorando Me voy enamorando Oh, 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 oh Me enamorando Me voy enamorando Oh, oh, oh Me parece mi calor Me voy enamorando Oh, oh, oh Me voy enamorando Oh, oh, oh Me bailas con mi hijo Oh, 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 me voy enamorando Oh, oh, oh Me voy enamorando Oh, 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 oh Me voy enamorando ¡Oh, oh, oh!